Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al ciclo de conferencias Empodérate. Bueno, le damos la cordial bienvenida a todos los presentes y agradecemos a David, que inmediatamente dijo que sí, ya vamos a presentarle a David. El equipo de Empodérate que nos acompañan, somos miembros del Colegio de Licenciados de Relaciones Industriales del Estado Carabobo, Armelivia Vivas, que ya nos saludó, Ernesto Valera, nuestro vicepresidente, y este servidor, Carlos Oñates. Nos apoya esta iniciativa institucionalmente, el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, los Colegios de Relaciones Industriales de Carabobo y Monaga, Talento Humano en Acción y Teatés, y en la parte de diseño gráfico, Río Laguet, que siempre nos están apoyando con esta iniciativa. Y bueno, ¿a quién le toca presentar a David, a Ernesto o a Carmen Livia, nuestro invitado de hoy? Hola, esta tarde voy a hacer la presentación de nuestro invitado. Creo que el amigo Ernesto tiene alguna dificultad del tema de electricidad. En esta tarde, para la comunidad, nos está acompañando Daniel Linares, quien es un experto en seguridad y salud en el trabajo, con una impresionante trayectoria. Él es director de la Academia de la Movida de Seguridad y Salud en el Trabajo, es socio director de Soluciones Radiológicas 3.0 SC, director de Capacitación de Dalimbrea Consultores FP. También es importante indicar que ha cursado estudios en experto universitario en ergonomía y psicosociología en la Universidad Europea del Atlántico. Es máster en seguridad industrial y salud ocupacional en Caribbean International University. Es técnico superior universitario en seguridad industrial, seguridad y salud laboral del IUD Antonio José de Sucre. El 12 es importante resaltar, ¿verdad? Que recientemente, el pasado 12 de este mes, se publicó una resolución importante en Gaceta Oficial sobre la nueva norma técnica, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NT04-2023. Y el INSACEL emitió dos providencias cruciales sobre el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo esto será explicado precisamente por nuestro invitado de esta tarde. El invitado es Daniel Linares y la conferencia Consideraciones sobre la NT04. Seas bienvenido, David, quien además, por cierto, es importante destacar que tiene más de 20 años de experiencia en seguridad y salud laboral y actualmente reside en Chile, es decir, desde Chile él nos va a dictar esta conferencia, desde donde promueve una cultura de ambientes de trabajo seguros en Latinoamérica. Bienvenido, David, a este espacio, a esta comunidad de intercambio, de saberes, experiencias y vivencias. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Como dijo Carlos Raúl y Veloz, acepté la invitación de conversar. Bueno, más que de una conferencia estructurada, es de conversar un poco sobre estas consideraciones iniciales de la nueva norma técnica. Y lo digo de esta forma, de consideraciones iniciales, porque es una norma que recientemente fue promulgada, al igual que las providencias administrativas. Y más allá de lo que podamos leer en la aplicación y en lo que va a ser el funcionar del ente rector, tendremos que esperar a que se vayan dando las situaciones para ver cómo vamos a nosotros, en los diversos requisitos que nos exigen ahora esta norma técnica, ir cumpliéndolos ante este organismo. Es importante aclarar esto, porque por ahora nadie tiene asistencia cierta, o puede indicar, o puede decir que sí, yo, así se van a hacer las cosas, así el inicial se le va a pedir a ustedes hacer X o cuales cosas. Lo digo porque de repente, algunas veces nos desbordamos un poco en explicaciones, y comienzan a salir cursos, y comienzan a salir cosas, cuando apenas está saliendo una norma técnica, y donde el foco debe ser otro. Al menos para los profesionales de salud, para las personas, los encargados de recursos humanos en las empresas, los empresarios, creo que la primera reflexión y el primer llamado es a leer. Leer desde la A hasta la Z toda esta norma técnica y las dos providencias que hay. Sobre todo porque nosotros lo vemos en los grupos, que las personas van preguntando y te dicen, ¿Es verdad que pasó esto? ¿Es verdad que nos van a pedir esto? ¿Y será que tenemos pocos días? Y nos van a multar, y no. Entonces, lo importante es hacerse uno mismo de un criterio con base en el estudio, en estudiar la norma, en estudiar todo lo que está allí, en no solamente ver qué dicen en red social o en algún grupo, sino yo tomar la iniciativa de poder leerla. Ese es el primer llamado que le hago a todos mis compañeros de seguridad y salud, a las personas en las diversas empresas, de recursos humanos, empleadores, a que no caigamos en interpretaciones de terceros, sino que primero hagámonos nosotros nuestra propia interpretación de lo que estamos leyendo. Y bueno, ahora en cuanto a esto, luego de muchos años se hace una actualización a la norma técnica, se deroga la NT01 y entra la NT04. Mucho, el primer comentario es que, bueno, lo que cambió es que ahora van a cobrar para registrar. Evidentemente, sí. Uno de los cambios llamativos es la parte de que ahora se tiene que pagar un arancel para el registro del programa. Pero hay toda otra cantidad de aspectos que es importante, desde el punto de vista técnico para el profesional de seguridad y salud en el trabajo, que pueda analizarlo y que pueda ir tomando previsión de eso. Sobre todo para que pueda explicarle al empresario, a sus clientes, a quien fuere, cuáles van a ser las cosas que van a tener que hacer para poder adecuarse y poder registrar y poder llevar a cabo todo lo que ahora va a exigir. También es importante aclararles, bueno, yo no les voy a hablar aquí desde el punto de vista legal o no, pero ya hay también estudios, análisis, que es bueno leerlos sobre lo que es la norma técnica, sobre, no sé, su importancia desde el punto de vista legal o no, o su implicancia. Sin embargo, yo les recomiendo algo. Todo parece y todo indica que, obviamente, esta norma está aquí y se va a hacer cumplir. Entonces, para mis compañeros, a todos los que algunas veces caen en que si la norma no cumple con tales o cuáles parámetros legales, no sé qué, patatín y patatán, recordemos que en las empresas para las cuales nosotros prestamos servicios, quieren soluciones. No quieren un mar de dudas, no quieren alarmismo, no quieren más problemas, sino que quieren ya sea que un asesor o que una persona que está al frente de un departamento les diga, bueno, salió esto, lo estoy analizando y este es el plan de acción que vamos a tomar. O sea, presente soluciones, no presente más desbocamientos o desafueros, como hemos visto en varios grupos sobre discusiones que van por otra temática, ya más política que técnica. Enfoquémonos en lo técnico para que podamos tomar previsión y tener buenos resultados. Es mi recomendación, es mi punto de vista, comenzando por ahí. Bueno, para dar un resumen general, los puntos claves de esta norma técnica. Si bien desde el punto de vista de cambios significativos como tal en estructura, no es que no los haya, pero si los hay, los que tienen mayor importancia es los que voy a describir aquí. Primero, la norma técnica hace un énfasis importante en la participación protagónica de los trabajadores, pero esto ya lo teníamos desde antes, lo único que ahora está un poco más definido, porque ahora incluso nos dice que la aprobación por parte de los trabajadores debe ser un 50% más uno, ya no solamente se habla de los trabajadores bastantes, sino de todas las personas que conforman una entidad de trabajo que deben aprobar este programa. Entonces, el enfoque y el primer cambio que hay es esa participación protagónica y sobre todo que esa participación debe dejar algún tipo de evidencia objetiva. Y ya vamos a hablar ahora de esas evidencias objetivas que hay, porque también han salido una cantidad de confusiones con respecto a esto. Lo segundo que, bueno, en el artículo 7 de la norma establece un orden en el que se debe trabajar y documentar este programa, ¿no? Y yo lo coloqué porque tenemos un grupo de estudio en la modalidad de seguridad y salud, que son grupos de WhatsApp, donde tenemos profesionales de seguridad de toda Venezuela. Decidimos crear un grupo aparte para estudiar la norma título por título de una forma diferente. No es donde una persona súper experta estaba haciendo todo su conocimiento, ni es David Linares que está analizando, no, sino donde se les llamó a todos a que podamos analizar título por título una hora durante todos estos días en la noche lo que tiene que ver con esta norma técnica. Entonces, allí las personas han salido cosas maravillosas, han salido puntos de vista, han aportado formatos, han aportado experiencia, vamos a tratar de sistematizar toda la experiencia para dar algún tipo de resultado, e incluso tenemos un documento colaborativo en Google Sheet, en Drive, donde todas las personas pueden dejar sus comentarios con un cuadro comparativo que un compañero de ese mismo grupo realizó e hizo un cuadro comparativo entre la norma técnica anterior, la 01 y la 04. Ahí sobre los cambios principales. Que ahorita también se lo voy a leer rápidamente para que vean los cambios principales que ya están establecidos en ese cuadro y que las personas han estado dejando sus comentarios. Este cuadro ya se ha compartido con la gente de Suez, de Venezuela y con quien lo desee. Si hay algún otro grupo, otro grupo de personas, de agremiados, que quieran ver este cuadro y quieran aportar o quieran simplemente leerlo y ver por dónde viene o por dónde van todas estas opiniones, van a tener el acceso. Luego, Carlos, te dejo el acceso allí para que lo puedas compartir y la gente pueda analizar este cuadrito, ¿no? Y qué es lo que está haciendo para todos. No, excelente. Adelante. Perfecto. Entonces, eso de ahí salió ese estudio, salió ese cuadro, salieron formatos, salieron cosas de ayuda mutua. Porque también la intención, y bueno, les digo, en un día, fueron 700 personas que entraron en un grupo. Así estará la atención o el foco en esta norma, que la gente entró y aceptó y ha estado participando. Y lo segundo, que es gratuito. No estamos ni cobrando ni haciendo nada de esto, porque no nos parece que debamos cobrar por algo que ni siquiera tenemos a ciencia cierta, el cómo va a ser aplicado por el lente regulador y que apenas, incluso hoy, se levantó la página nuevamente de INCESEL y creo que todavía la siguen levantando. Me imagino que estarán colocando formatos, enlaces, qué sé yo. Entonces, es muy temerario decir que uno va a cobrar por algo, va a enseñar algo, sino más bien lo que debemos hacer ahora es estudiar. Por eso es gratuito, es entre todos. Y todos hemos dado aportes allí. Pero entonces les hablaba sobre este artículo 7, que establece el orden y, bueno, también esos primeros títulos de la norma. Hay cinco palabritas desde el punto de vista técnico que quiero llamar su atención. Sobre todo para quien lo va a hacer, para quien va a vigilar que lo haga, lo tenga en consideración. Y que también lo establece la norma. Ahí la norma establece que la empresa debe diseñar, elaborar, implementar, hacer seguimiento y evaluación del programa. Si nosotros damos estas cinco palabras, podemos tener una estructura de cómo va a ser este proyecto. Porque creo que debemos verlo como un proyecto, ya sea un proyecto de actualización de nuestro programa en la empresa, o si ya a estas alturas no lo tenemos, hacer el programa lo más pronto posible. Y que tengamos desde el punto de vista del diseño de proyecto integral, estos cinco aspectos. Primero, el diseño. Siéntese ahorita a diseñar. Y el diseño comienza por leer. Lea toda la norma nueva. Si quieres leer el cuadro comparativo, vea los grupos, documentes. Luego de que ya tiene todos estos insumos, esta documentación, comience ahora a diseñar cómo yo voy a cumplir con las cosas nuevas. Desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista, que ahorita vamos a leer un ejemplo que tiene por allí, no hay más consultores. En cuanto a dinero, cuánto es. Y a tomar las previsiones en la empresa para decirle, mira, va a costar. No tenemos para dónde agarrar. Entonces, en esa parte de diseño, usted debe sentarse y diseñar cómo va a ser para actualizar. Porque si hay puntos a actualizar, que van a demandar una logística especial en la empresa. Entonces, esa parte de diseño, donde usted una carta GAN establece, en un tiempo establecido, cuánto va a ser. Si bien dice 30 días continuos la norma y todo el mundo quiere estar corriendo y todo, yo creo que ya todos, o buena parte de las empresas que ya cumplían con esto, deben tener, así sea un programa medianamente actualizado. Si no lo tiene, va a tener que hacerlo lo más pronto. Si no alcanza el tiempo, deberá tener evidencia de que lo está haciendo. O sea, en qué supuestos a usted le puede pasar algo. En que le hagan una inspección, o que no lo sé cómo sería el accionar del insacero, o que si se pasa el tiempo perentorio, vaya a tener algo. Bueno, usted tiene que demostrar que a partir de que esta caseta salió, usted está haciendo algo. Y si ese demostraré, bueno, voy a diseñar. ¿Quiénes son los que van a intervenir? ¿A quién les corresponde hacer? Bueno, les corresponde el servicio al comité, a los delegados, a los trabajadores. Bueno, vamos a empezar a activar todo esto y a dejar evidencia acerca de eso. Incluso también le vamos a compartir unos ejemplos de acta que nos han dejado, que nos dejó el abogado Orlando Quintero en nuestro grupo de estudio, donde nos especifica desde el punto de vista legal qué debe contener un acta para que tenga ese peso legal de evidencia a la hora de que uno tenga que entregarlo en un organismo del Estado. Entonces, eso es. Lo principal, el diseño. Siéntese, ahorita dice, en la ciudad que hay empleadores, llame a ese servicio, a ese profesional, a ese asesor, a ese comité, ponga en conocimiento a los empleados de que este proyecto hay que hacerlo, hay que actualizarlo, o hay que implementarlo. Lo segundo es la elaboración. Y allí, esta norma, la primera salió en el 2008, pero antes de eso ya veníamos con una cogenín de los años cataplumes, la 22, no recuerdo si era la 2260, creo que hay. Pero ya, después de este transcurrir de la creación del INSACEL y de toda esa experiencia, creo que los profesionales en Venezuela tenemos ya un poquito más de cuajada la experiencia para trabajar en la elaboración de un programa, con la participación de los trabajadores, con lo que establece la LOXIMAD, con los conceptos que establece la LOXIMAD y ahora esta nueva norma técnica en cuanto a lo que son la identificación de procesos peligrosos, el levantamiento con los empleados, los planes de trabajo, toda esa parte técnica de elaboración con formatos y que sean evidencias, es el segundo punto a entonces establecer. ¿Los tengo o no los tengo? Hágase un listado de cosas que ahorita lo vamos a leer de qué formatos debo tener que seguro el INSACEL no lo va a dar, pero para que usted ya vaya trabajando en eso, para que pueda elaborar de la manera más rauda, veloz y eficiente este programa, para que no se sienta perdido, es por donde comienzo a elaborarlo. Bueno, vamos a leer ahorita un poco eso. Y esto es más también un llamado a la conciencia. También hay una parte de implementación. La parte de implementarlo es actualizamos el programa. Bueno, aprovechemos de actualizarlo no solo en la parte que nos diga allí, sino actualizarlo en si hay nuevos procesos de trabajo, si hay alguna condición que cambió y aprovechemos para darle la promoción que merece un programa de seguridad. Un programa no es un manual que se tiene por aquí guardado. Un programa es un documento vivo donde yo establezco mis objetivos de seguridad en función de un tiempo. O sea, por eso es que los programas tienen un tiempo determinado y sobre todo si van a tener una asignación en dinero. Puede haber de repente una, como lo establece la misma norma, una responsabilidad donde el empleador diga que yo me hago responsable por todo esto, pero ya aguas adentro para ser eficiente yo debo manejar partidas, presupuestos, así sea anuales por año fiscal o año calendario donde yo establezca cuál va a ser la inversión que voy a hacer. Muchas veces siempre queremos decir que la seguridad es una inversión y está bonito, está bien el término, pero la seguridad es un costo más que debe ingresar, que debe estar dentro de los análisis de costo de mi negocio. Es así. Si usted tiene un negocio y tiene presupuestos anuales, mensuales o porque, bueno, la situación es difícil y lo tiene que tener en periodos de tiempo más cortos, siempre debe incluir el costo que genera la seguridad. Y no nos atustemos porque pensamos que el costo es algo malo, algo feo, no, bueno, es algo del negocio. Tenemos que considerar allí todo lo que nos exige la ley y eso, obviamente, dentro ya los analistas ya económicos de su empresa le darán mayores pautas acerca de esto, pero tómelo en consideración para lo que es la implementación y para que los trabajadores sepan sobre todo por qué. Y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo cómo podemos visualizar nosotros de que van a hacer la revisión y la aprobación de un programa? ¿Cómo piensan ustedes que puede ser esto? Que alguien se desacentada y se va a tomar una taza de café y comienza a leerlo página uno, va a empezar a leer todo este programa de 300 páginas. Obviamente no es así. Lo que es la recepción, aprobación de los programas, por eso en la misma norma establece que el INSACEL determinará los formatos o los instructivos para hacerlo. Todo parece indicar que vamos a tener instructivos para todo, así como cuando registramos un comité, unos delegados que tenemos el anexo 1, el anexo 2, el 3, el 4, que si la junta de votación, que si las actas donde la gente firmó, todo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estandarizas eso, es mucho más fácil recibir una documentación y tú ves, ah, recibió un programa, debería tener los 10 formatos que el INSACEL ha determinado. Y el funcionario debería de ver, tiene el formato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10. Ok, cumple, pagó, cumple. Ahora, el contenido de seguro va a ser evaluado en función a la gestión que usted haya hecho, si es porque lo están investigando, hay una investigación de 100 donde dice el vasto empresa o porque están haciendo inspecciones en un área determinada y llega al INSACEL y le ha pedido dónde está su programa. Ah, está registrado, perfecto, ahora vamos a ver la gestión, vamos a contrastar lo que yo estoy viendo con lo que usted puso allí. Pero es en ese momento. Para el registro, no creo, desde mi punto de vista, que vaya a haber un estudio, un análisis muy exhaustivo más allá de ver que usted cumpla con los anexos o con los, sí, con los anexos correspondientes a este programa. Pero entonces también queda de parte de usted esa implementación y esa gestión que realmente queda arraigada en su empresa, que realmente queda demostrada y que realmente funcione y que, porque todos estos programas son tendientes a que lo que dice ahora el programa y lo que es el lema mundial, ambiente seguro y saludable. Ambiente seguro en que se traduce que no haya accidentes, ambiente saludable en que se traduce que no haya enfermedades ocupacionales. Sencillo, de repente hay palabras más bonitas para todo esto pero es así. Ambiente seguro sin accidentes. Ambiente saludable sin enfermedades ocupacionales. Eso es lo que debemos procurar con esta implementación. Luego vienen dos aspectos más que es importante. Tu empleador, si me estás escuchando, tu coordinador, tu de recursos humanos, estás allí, que sea esa vigilancia o tu servicio de seguridad que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. Para yo hacer seguimiento a ese programa de seguridad, a esos planes de trabajo, yo debo tener muy bien definidos los objetivos que yo voy a alcanzar por cada plan de trabajo y una vez que yo tenga bien definidos esos objetivos, yo debo tener indicadores de desempeño, indicadores de gestión, indicadores proactivos de seguridad y yo pueda medir en función del tiempo y poder hacer ese seguimiento a esos planes y a esos programas y dejar evidencia de que lo estoy haciendo. Recuerde que estas palabras que les estoy colocando aquí, no me las estoy inventando, están en la norma, diseño, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación. Con cada uno de esos que nos está diciendo la norma al comenzar que todo empleador debe hacer, nosotros debemos cumplir en alguna parte. Ok, déjame, a ver si lo consigo aquí para, porque quiero leerlo textualmente para que quede evidencia. título uno, disposiciones generales, norma técnica, cero cuatro dos mil veintitrés. El objeto de esta norma, establecer los criterios, pautas y procedimientos fundamentales para el diseño, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la participación activa y protagónica de los trabajadores y trabajadoras y un entorno seguro y saludable. Esa es la disposición general del título uno de esta norma. Por eso es que leo especial atención en estas palabras de acción, en estos vernos de acción y de cómo vamos a hacer y cómo debemos evidenciar todo esto. Entonces nos quedamos en el seguimiento, debemos tener planes de trabajo que ya están contenidos dentro de la misma norma, esos planes de trabajo deben tener objetivos bien específicos y esos objetivos deben medirse a través de indicadores y no indicadores reactivos. con los que ya estamos acostumbrados, indicadores reactivos han sido los que medir cosas que ya pasaron, como por ejemplo el índice de asientabilidad, severidad, todo esto que está en la norma como en 474, porque ahí estamos viendo cosas que ya pasaron, accidentes que ya pasaron. Aquí la idea de un indicador proactivo es que usted pueda medir en el transcurso del cumplimiento de ese objetivo. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar decisión si se está cumpliendo o no, si tengo que cambiar el objetivo, si tengo que hacer intervención, si tengo que hacer algo. No esperar a tener el problema en las manos y que me estén en las manos para eso. El profesional de seguridad debe saber esto, debe aplicar estos indicadores para hacer seguimiento, porque es la forma que usted evidencia su trabajo en la empresa. se hizo el programa, pero que hiciste el programa, se imprimió y ya. No, se le hace un seguimiento a ese programa y que eso se cumpla, pero eso no solamente de que yo pasé y lo cumplí, yo debo dejar evidencia en un indicador con registro, con recolección de data, con evidencia objetiva. Y por último, tenemos la evaluación, que también por allí se habla en la norma de la evaluación de instrumentos de cómo yo voy a evaluar y para yo evaluar necesariamente es en función a algún tiempo determinado. Todo parece indicado, debería ser así, ya puede ser edición de las empresas que anualmente se evalúe los objetivos de seguridad y salud laboral del año 2023, por ejemplo, y se haga una evaluación del programa de qué se cumplió y no, con base a los indicadores que ya yo previamente diseñé. Listo, si es el punto de vista económico, cómo se gastó toda la partida que estaba reservada en el presupuesto para el área de seguridad y salud laboral, si hubo desviaciones, si quedó o no quedó, y obviamente antes de que comience el otro año, tener la previsión que muchas compañías la hacen antes de comenzar el nuevo año fiscal o el nuevo año calendario, de otra vez, establecer partida, dinero, reserva de dinero para el área de seguridad y salud. Ese es el deber ser. Entonces, esos cinco aspectos son importantes importantes en este primer articulado. Luego, otro punto clave es el diseño de la política de seguridad. Como dato importante, la política de seguridad de cualquier empresa que ya estamos acostumbrados a sistemas de gestión, ISO 45001, o a sistemas de gestión de calidad o de ambiente, que sabemos que hay que diseñar política. Importante, el diseño de la política no es una declaración de deseos y de anhelos. La declaración de política es una declaración de compromiso que tu empleador estás asumiendo con la seguridad y con la salud del trabajador. Listo. Y que allí vas a plasmar un objetivo. Y ahora, esta norma te dice que debes diseñarle y presentarlo. Bueno, elaborar e implementar un programa de seguridad específico adecuado para los procesos. Vamos a tenerlo de la aprobación del 50% más uno de los empleados. Entonces, esto demanda una logística de participación. Entonces, si tenemos tres, cuatro días para cursarles cómo vamos a hacer, deben darle la solemnidad a este acto. Yo se los recomiendo. Si tú eres el de seguridad que me estás escuchando o tu empleador, denle la solemnidad a este acto. Así como nosotros nos reunimos en diciembre y pase lo que pase, si hay una fiesta de Navidad, van los 300 empleados para ese club y entran y están allí porque es la fiesta y nadie se la quiere perder. Bueno, así igualito deberían ser las votaciones, la participación, las mesas de trabajo por un programa de seguridad. Con la misma solemnidad y el mismo entusiasmo. Tenemos que llegar a la empresa, a los que son los compañeros de coordinadores de seguridad y todo, vender este proyecto y darle la solemnidad y la importancia para que el empleador pueda también dar las condiciones para que todo el mundo participe dentro del área de producción, dentro de todas las áreas, tomar las previsiones para que la gente pueda salir, participar. Es una logística que debe desde ya diseñarse. Recuerda, ahorita comenzar con el diseño, cómo va a ser la logística para yo hacer que los 300 trabajadores que los tengo regados en toda Venezuela participen. Bueno, el programa de seguridad será sometido a la consideración del comité, ya lo teníamos, el programa de seguridad se presentaba al INSSEL para su aprobación definitiva y registro. Todo parece indicar por las providencias porque uno no puede leer, la gente alguna vez se pregunta, pero es que dice 21 días en un o el otro, el otro sí, el otro no. Todo parece indicar que va a haber un registro, tal vez online, y después hay que presentar ya de forma física el programa. No lo sabemos. No lo sabemos. Que le diga a usted algo y le prometa algo o le venda un curso y le diga yo te digo cómo tú vas a hacer, eso es mentira. Por ahora, el instituto tenemos que esperar que el INSSEL emane los instructivos que en la norma dice que los va a establecer para poder entonces nosotros saber cómo va a ser. Incluso de seguro van a estructurar a lo mejor días de registro como hacen con los delegados, qué sé yo, alguna logística ellos van a tener que hacer y nosotros tenemos que esperar. Así que no sabemos cómo va a ser eso. Eso es algo que tenemos que esperar, no angustiarnos, no empezar a preguntar y a lucubrar porque no lo sabemos. Es algo muy logístico de un ente regulador. Tenemos que esperar que ellos se organicen. Tenemos muchos compañeros del INSSEL en nuestros grupos que nos han indicado mira, el miércoles, por ejemplo, tenemos la primera reunión de capacitación de los inspectores del INSSEL con respecto a esto. También en un corto tiempo o también les cayó de sorpresa todo esto. O sea, que entonces hay que entender que tenemos que esperar a que ellos se organicen y que nos digan cómo se va a hacer. Y nosotros no caer en desespero ni caer en fórmulas mágicas ni que nadie me va a vender la solución y me va a decir cómo yo voy a hacer esto. Usted más bien, póngase a trabajar en lo que ya es evidente y tiene evidencia, que es esta norma y que le establece a usted que tiene que diseñar, elaborar, implementar, seguir y evaluar. Póngase la pila con eso y haga eso. Ya la parte de cuándo lo vaya a registrar, de cuándo tiene que pagar, de si tiene que hacer la cola, que si va a hacer por día, esperemos que el INSECEL lo diga. Ah, que hay unos formatos que ya tienen que sacar. Esperemos que los saquen. Por ejemplo, se los quería leer aquí para que tomen nota. Está en el capítulo 1, artículo 2. El capítulo 1, artículo 2 de la Providencia. que establece claramente que el INSECEL proporcionará los instructivos para lo que es la elaboración de este programa. Creo que lo leérselo o realmente lo que dice. Ah, ok, aquí está. De la aprobación y registro. Capítulo 1 de la Providencia. Luego que dice que todo programa de seguridad debe cumplir con los siguientes parámetros. ojo con esto. Seguramente esto que yo les voy a leer aquí rápidamente va a estar estandarizado con formato. O sea, usted debe tener algo que sea rápido de cotejar para decir ah, yo apruebo esto. Así es sencillo. Uno, todo programa de seguridad y salud de trabajo debe cumplir con lo siguiente. Uno, política, compromiso del patrón de cumplimiento. Eso seguro va a ser un formato o le van a dar un ejemplo de cómo hacer la política. Descripción de su proceso de trabajo, identificación y evaluación de riesgo, planes de trabajo, procesos de inspección, vigilancia epidemiológica, reglas y normas y procedimientos de trabajo saludable y seguro, dotación de equipos de protección personal, atención médica, atención preventiva en salud ocupacional, planes de contingencia y atención de emergencia, personal y recursos necesarios para los planes, recursos económicos precisos para la realización de los planes. Todo con esto, las empresas que no trabajan, que no deberían ser muchas, todas deben de trabajar con presupuestos anuales compartidas, tienen que tener una partida, tienen que tener un apartado especial de dinero, de cuánto se va a gastar en seguridad en el año fiscal o en el año calendario, no sé cómo lo establezcan en cada empresa de acuerdo a sus presupuestos, pero si no lo hacía, hágalo. Esto es un avance, si lo vemos desde este punto de vista, porque estamos acostumbrados durante muchos años de que seguridad de repente, oye, que no me aprobaron las botas, que no me aprobaron los exámenes médicos, que no me aprobaron y esto que se retrasó. Si una empresa puede organizarse su esquema de costo, que yo sé que en Venezuela está pasando esto, y lo otro, bueno, yo lo entiendo, pero le estoy dando este punto de vista. puede organizarse y ya tomar previsión de esto que está aquí, estará cumpliendo y no le caerá por sorpresa nada. Pero de todas formas, ahora, la ley lo va a obligar a que establezca los recursos económicos precisos para la realización de los planes que están contenidos en el programa de seguridad de salud de trabajo. Y lo otro, identificación del patrono y compromiso de hacer cumplir los planes. Todo esto está pendiente a que van a ser formato. Y luego remata con esto, que era lo que le iba a decir, dice, a tales efectos, el INSSASEL suministrará el instructivo correspondiente. Vamos a esperar ese instructivo. Todo parece indicar, yo no estoy diciendo que sea así, pero todo parece indicar que el instructivo va a ser como la guía de elección de delegados, como la otra guía que hemos tenido donde nos dan los anexos, los formatos para que sea más fácil. Incluso en la última reunión que estuvo el presidente del INSSEL por allí, que los compañeros nos compartieron los videos, se dio a entender eso. Se dio a entender, bueno, dentro de sus lógicas de cosas, de que el INSSEL iba a proporcionar las facilidades para los empleadores pudiesen hacer los planes de manera tal vez estandarizada, que no fue la palabra utilizada, pero sí de manera estandarizada y que pagaran el INSSEL el arancel correspondiente. Entonces, ese es el otro aspecto importante con respecto a esto. La aprobación, que todo el mundo está corriendo, que estoy ya desde el 13 de octubre, ya creo que lo hablé, en el artículo 8 de la providencia, dice que son 30 días continuos para realizar y documentar el proceso de los programas. Si tú, si ya tienes un programa, lo que tienes que hacer es actualizar, montar las actas para la aprobación de los trabajadores, hacer la logística, o sea, tienes que comenzar a moverte a hacer esto. Esa fecha da aproximadamente el 13 de octubre para realizar la adecuación y solicitar el registro del INSSEL. Ya hoy están actualizando la página, tal vez durante esta semana actualicen la página, tal vez la otra ya en los instructivos, me imagino que va a ser así. Esto es solamente una consideración. ¿Por qué? Porque le interesa también el INSSEL recabar dinero y que vaya una avalancha de personas queriendo registrar o de empresas registrando esto porque va a entrar dinero al INSSEL. No nos caigamos a mentira con esto, pero también entonces nosotros tomamos previsión de esto y estemos al pendiente del ente regulador, de la información oficial, pero ya vayamos haciendo no nos quedemos en los laureles, no nos quedemos pensando en que esto no es legal o si es legal porque entonces nos va a agarrar el coco al final y ya estamos acostumbrados. En el Estado de Venezuela estamos acostumbrados a este tipo de cosas, entonces es mejor ya tomar la previsión. Y un punto importante es que la providencia en el artículo 4 deja una dimensión desconocida abierta para que tomen previsión para que tomen previsión y por eso es que decimos que nosotros no sabemos nada de cómo se va a aplicar porque dice, ahí dice actualmente, vamos a decir lo consigo por aquí, dice que el funcionario actuante o el INSSEL en este caso podrá pedir cualquier otro requerimiento que el INSSEL considere según el caso. Ponganme una una musicista de la dimensión desconocida respondo. En rigor, esto debería ser que esos requerimientos sean del orden técnico. Por ejemplo, si de repente yo voy y hay una compañía que va a registrar una empresa que trabaja con lo que yo me he especializado, materiales radioactivos, y el funcionario que tiene la experticia y las competencias técnicas pudiese pedirle por ejemplo, mira, ¿y dónde está aquí el programa de protección radiológica? Le estoy dando un ejemplo desde el punto de vista técnico, no de la discrecionalidad que pueda pedir otra cosa el funcionario, pero en teoría debería ser así. Que yo como funcionario, si yo veo que hay algo como muy evidente, muy técnico que debería estar allí y que no está, yo tengo la discrecionalidad de decirle, pero mira, aquí te hace falta esto. Dame evidencia de tal cosa técnica. No sabemos si va a ser algo. Ahí, bueno, quedamos en esta dimensión desconocida. Entonces, eso es con respecto a esto. les dije que iba a tomar un ejemplo de Naima Consultores en cuanto al dinero, ¿no? ¿Cuánto representa esto? ¿No? Y aquí hay un ejemplo que ya sacaron por aquí de un centro de trabajo. Vamos a poner uno pequeño que tenga 120 trabajadores. En la providencia, por allí, en el artículo 5 salen las tasas, ¿no? Entonces, les llegaría, la tasa sería la que dice 4,5 petros que está en el rango de, donde que tiene 120 trabajadores, estaría en el rango entre los 111 y los 125. Eso serían, ya sacando todas las cuentas, lo voy a decir en dólares porque no sé ahorita cómo es la cosa, pero serían unos 270 dólares. Esto sería una empresa pequeña. Ahora, si es una empresa muy grande, que hay otro ejemplo que me gustó que lo tiene Naima, que es para una empresa que tenga unos 3.000 empleados. Aquí dice 30 centros de trabajo y que cada centro de trabajo tenga 120 personas. Aquí sacan el cálculo y en definitiva queda en 8.100 dólares para una gran red de empresas, pues que tú tengan, qué sé yo, unos 3.000 empleados, más o menos, unos 3.000 empleados, les va a representar unos 8.000 dólares teniendo esos centros de trabajo. Esto ya es la parte económica de sus empresas, los departamentos de presupuesto, administración, finanza, por eso es que debe ser un equipo allí transdisciplinario y por eso debe tener solemnidad y por esto debe ser visto como un proyecto porque adicional a que usted debe garantizar y que ya debió hacerlo siempre, garantizar el dinero para todos los aspectos de seguridad de su negocio, de su empresa, también te va a tener que considerar que va a tener esta erogación este año si lo registra su programa y de acuerdo al tamaño esta cantidad de dinero. Hay muchas otras dudas que si lo tiene que presentar servicio de seguridad yo no tengo servicio pero esas dudas yo les digo esas dudas las tenemos desde que salió la norma de los servicios. Aquí ya la norma aunque te dé su vacío ya tú sabes más de 50 empleados puedes tener tu servicio malcomunado a su servicio propio menos de 50 puedes tenerlo malcomunado ya hay opciones que ya usted ha debido manejar y debe tener un servicio de seguridad. Entonces todas las angustias y todos los supuestos de lo que yo he visto o lo que yo he visto es porque ya se habla desde el incumplimiento pero ¿cómo voy a hacer yo si yo no tengo servicio? Ah bueno si está incumpliendo ¿cómo va a hacer? No, 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 no voy a hacerlo ¿cómo voy a hacer yo si no tengo el programa? Ah, que nunca le hiciste tiene que hacerlo ¿cómo voy a hacer yo si no he hecho esto? Yo entiendo perfectamente todas las razones económicas que puede haber y eso es así pero bueno, es un efecto de seguridad y no hay escapatoria en las cosas que yo no puedo tener control o sea ¿qué voy a hacer? Ponerme a llorar y eso lo tengo que buscar de cumplirlo de algún modo y bueno según lo previsto por mí ya llevo 45 minutos hablando ya hasta aquí esta explicación y dejo aquí las preguntas o las intervenciones bueno excelente David ya yo te iba a dar la alerta que tenía 45 minutos y era tiempo de brindar el derecho de palabra excelente la presentación yo quiero compartir una lámina que aquí o sea es que solamente los venezolanos nos entendemos ya y este es un poco el chiste de la actividad bueno quisiera que nos compartan el tema de la movida de seguridad y salud laboral porque es bien importante el tema del trabajo del equipo colaborativo que tiene la comunidad que es importante porque hay un principio que se espera que las personas que participen en la movida de seguridad nos estén agarrando el material de ahí e inmediatamente estén dando un taller porque eso sería poco ético ya que muchos están compartiendo de manera desinteresada información justo para las personas que se dedican a asesoría para los que estén de modo de empleado en la empresa puedan hacer un trabajo eso quiere decir que es colaboración de competencia y no hay ninguna mezquindad voy a darle el derecho de palabra a a Elda y después a Renzo para que activen en el micrófono Elda ya puedes activar tu micrófono Elda puedes activar tu micrófono bueno Renzo adelante aunque le dio pena sí oyeron bueno bueno Renzo puedes activar el micrófono presionas allí ya te activo nuevamente ya puedes activar tu micrófono si 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 hay algún comentario pregunta es el momento porque justo a a tres minutos para las siete cerramos esta sesión porque bueno hay un compromiso con el grupo de whatsapp si quieres david compartes el link por la comunidad para lo que quieran los que no estén en la movida ingresen a la movida al grupo que considere Renzo porque todos los días como ya lo mencionó a las siete de la noche se están estudiando se está estudiando la norma es así y bueno quería decirte algo Carlos rápidamente que bueno la verdad que siento un gran compromiso yo me puse como dice coloquialmente por ahí de salamero y resulta que entró muchísima gente y yo sé que mucha gente de buena voluntad ha compartido análisis ha compartido documentos opiniones también tuvimos una google meet muy buena no pensé que entraron como 80 personas y estuvimos hablando casi dos horas se ha visto un muy buen interés y una muy buena voluntad de ayuda mutua que es la razón de ser de la movida de seguridad y salud porque no tiene ningún tipo de búsqueda de lucro ni nada sino un grupo de ayuda mutua por eso es que entramos sin embargo tenemos una cantidad de elementos para hacerlo pero entonces yo siento ese compromiso de que las personas que entren siento ese compromiso de las personas que compartan todo se sientan tranquilos y que también sean vigilantes de que nadie venga después y que no sean tontos pues no más lo voy a decir más claramente no compren no paguen nada que tenga que ver con que le actualicen en la norma técnica 04 ahorita no mientras no se determine todo es gastar dinero en nada nadie puede decir ahora que le va a decir ahora que le va a decir cómo hacer un programa mediante todo esto perfecto ok pero el que le venda y que le va a decir cómo el INSACER se lo va a probar y con qué no sabe usted recibe el curso hoy y la semana que viene el INSACER dice estos son los formatos que usted tiene que utilizar bueno David vamos a leer el derecho de palabra primero a las damas milagro Carraquel después Pablo Ochoa y después a Joven Carraquel también así que están los hermanos los primos Carraquel aquí adelante milagro milagro no te escuchamos no milagro no te escuchamos mientras milagro resuelve Pablo activa el micrófono hola saludos muy buenas tardes espero que se encuentren bien y quiero felicitarlos Carlos David toda la gente que hace posible estos espacios porque realmente son de de aprendizaje de reflexión no me sumo de verdad a los comentarios que se están haciendo estos espacios sumamente valiosos gracias David también por su paciencia y su cooperación algo que me gustó mucho de lo que comentó David es que las empresas van a buscar gente que solucione entonces lo primero que de verdad felicito a David porque lo ha expresado muy bien es que no vamos a verlo como un problema vamos a verlo más bien como una tarea como ese Yumanji que colocaron esa lámina algo que tenemos que hacer entonces eso nos lleva también a un proceso de aprendizaje así que lo que quiero destacar es que este tipo de espacios permiten el aprendizaje de la formación por eso mi comentario es para felicitarlo por este tipo de actividades bendiciones y un abrazo para todos gracias Pablo milagros activado bueno te ha activado tu micrófono pero no te escuchamos mientras milagros resuelve Rubén Carrasquel adelante excelente muchas gracias altamente felicitaciones al amigo David muy precisa clara y concisa su exposición primero presentame soy Rubén Carrasquero un poquito más largo pero suena mejor para la familia docente de la UNED en función de lo que has comentado ciertamente nos vemos como que dice delimitados en espera de la decisión de INSACEL para elaborar los formularios sin embargo he tenido la ocasión con mi equipo de mis alumnos la posibilidad es de ir elaborando ciertos instructivos como registro de data lo que pasa es que la diversidad de las operaciones del campo laboral en el área pública varía mucho inclusive dentro de las mismas instituciones o empresas públicas que prestan por lo menos en el ámbito de la seguridad interna es interesante y muy importante es de tener en cuenta si me gustaría tomar en la consideración la posibilidad de tener acceso de las propuestas de formularios que han elaborado para la recolección de data entrevistas y cuestionarios para la elaboración de las fuentes de tanto del plan de trabajo como del plan del programa de seguridad y salud en el trabajo tenemos un drive oye Carlos tenemos en el drive tenemos una carpeta específica pero hay una específica de la norma y ahí hemos subido todos los formularios los estudios de los abogados tenemos bastante información ahí quien quiera curiosear descargar para su consumo está bien y quien quiera colaborar me contacte y le doy el acceso para que suba información bueno excelente ahora lo compartimos aquí por telegram también pidió la palabra milagro aprovecha y damos un último derecho y palabra por hoy creo que Jennifer levantó la mano o ya la la descargó milagro esperamos un milagro que podamos escucharte no milagro destacó que no puede conectar el micrófono Carlos en el chat bueno que escriba y lo leemos escribe milagro y te leemos bueno aproveche nos quedan tres minutos y nos vamos para la movida el título de hoy es el 5 el de accidentes y enfermedades ocupacionales bueno Ernesto ya estabas ya estás activo milagro no te escuchamos entonces yo creo que podemos darle cierre a la sesión ya que David tiene un compromiso no eres el único salamero aquí somos varios los salameros también David adelante Ernesto que te pareció la actividad si si bueno feliz tarde para todos feliz noche bueno gracias a David Linares una actividad bien interesante allí milagro comenta que nos vemos en la movida dice milagro carrasquel colega gran colega bueno bien interesante porque es un tema de actualidad y que nos mueve pues estamos viendo todas las empresas todas las organizaciones y todos los profesionales en pro de ir adelantando sobre algo que ya viene no entonces David nos comenta de muy buena fuente con toda esta cantidad de colegas que se han unido para formarse y prepararse de manera proactiva que hay que esperar un poco sobre estos formatos estos formularios y lo que se tiene un poco fijo son los costos ¿no? que hay algunas quejas por allí y algunas observaciones pero es importante que tengamos entonces la digamos la la disposición a aprender y esperar entonces oportunamente esta información de parte de la INSACER agradecido con David por su extraordinaria presentación muy sencilla pero elocuente y eso es lo que importa ¿no? tener esta información de primera mano prepararnos ser proactivos y bueno ahí tenemos un reto bien grande todos los profesionales del área bueno así mismo es milagro te medio escuchamos si no te escuchamos David bueno tu palabra de cierre la actividad ¿logras escucharme? si al fin buenas noches al fin gracias gracias por la espera no bueno muchísimas gracias de verdad que la actividad excelente la información David estoy en el grupo de la movida con ustedes ha sido un debate interesante la información y recalco lo que dices tenemos que mantener la calma es importante siempre tener en cuenta el presupuesto de seguridad los que no los venían utilizando o haciendo el uso de herramientas de estimados de costos es importante tenerlo en cuenta y sumarle estos nuevos costos que vienen con lo que es la providencia administrativa organizarse planificar tener un plan de trabajo para llevar a cabo quien no tenga su programa de seguridad y salud elaborado conforme la norma esta es la oportunidad para hacerlo esta es la oportunidad para nosotros desarrollar y adecuarnos a la norma quienes ya tenemos un camino andado en estos procesos pues como dice actualizar cronogramas actualizar programas hacer una divulgación entre todos los trabajadores que conozcan que al momento que cuando ellos lleguen a lo que es la asamblea para la presentación y la divulgación de los planes específicos del programa como tal ya ellos tengan una base y un conocimiento de que esta norma existe que venía existiendo pero que ha sido actualizada en estos momentos y que la participación de ellos es primordial para el logro de los objetivos bueno gracias milagro lo que se están incorporando ahorita corran la voz que esto queda grabado y en 15 minutos va a estar en disposición en el canal para que puedan escuchar esta conversación que estuvo bien interesante ahora si David tus palabras de cierre para vernos en la movida escucharnos perfecto bueno a todos los que me están escuchando acá a los que me van a escuchar posterior a toda tu tu comunidad referente a esto la norma técnica 04 primero leer mantener la calma buscar la información en los entes reguladores no caer en trampas de que te van de cursos y cursillos y pagando por esto porque usted debe conocerlo debe tener a su gente de seguridad al profesional de seguridad igual lea y bueno y si necesita ayuda y quiere compartir información y quiere recibir información para allí estar los grupos de la movida de seguridad es algo del trabajo de Venezuela estamos en whatsapp estamos en tele andamos en todas partes usted simplemente contacte ingrese cumpla las normas y bueno comentemos la ayuda mutua muchísimas gracias Carlos bueno muchísimas gracias a ti nuevamente David bueno te debemos el derecho de palabras José Gregorio puedes escribir en el chat y por ahí te respondemos ahora sí buenas noches nos vemos en la movida chao chau 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 Gracias por ver el video.